¡Hola! Soy Son Goku Game, como ya podéis ver, y el vídeo de hoy es un rom-tour. Perdón, es que ha pasado algo. Lo siento un momento. Es un rom-tour de enero de 2017, ¿vale? Aquí está el vedero de repuesto. Aquí están los guantes, que ahora no los llevo puestos porque si no se me resbala la cámara. Aquí están las cositas del copito, la niebla y el azabache. Aquí están las hojas de caléndula, el eno de gestuca y el sustrato de madera, ¿vale? Luego aquí está el pienso del copito, la niebla y el azabache, que queda poco, pero mañana compro, ¿vale? Mañana tengo que comprar. Y aquí pues está el pienso de las gallinas y del gaspar, que también ya sé que queda poco, que mañana lo compro. Aquí está el eno despedazado y aquí está el eno empaquetado, que si no me equivoco quedan 16 kilos, ¿vale? Luego, vamos a ir de dentro para afuera. Aquí están el gaspar, Venus y Marte y aquí pues está la madriguera del copito y la niebla y del azabache. Que primero saco al azabache una hora y luego saco a la niebla y a la copito una hora, porque si no el azabache se las pone a montar y entonces pues cuesta, se ponen muy nerviosos, ¿vale? Aquí están. Y ahora vamos para adentro, ¿vale? Aquí está el bebedero, aquí está la luz, ahí está donde ponen los huevos las gallinas, el comedero de las gallinas, claro. Aquí está el comedero del azabache, la enera del azabache, el bebedero del azabache y aquí está el bebedero del copito y la niebla, el comedero, la esquinera, la caseta, o sea, la madriguera y ahí están los juguetes y aquí está la enera, ¿vale? Aquí está el copito y la niebla y si veis que todo está como muy desordenado es porque es como queda un día después. Pues por ejemplo, yo ayer pues vine a las gallinas y las cerré a las 6 de la tarde porque ya se hace oscuro y hoy vengo por la mañana y pues está todo desordenado, por la noche porque la haría mucho, ¿vale? Y ahora lo limpiaré otra vez y yo creo que con esto ya tengo de ir acabando el vídeo de hoy y adiós, ¿vale? Por cierto, habréis visto un pequeño corte pero se me ha olvidado deciros una cosa, ¿vale? Seguramente en los dos próximos vídeos que subiré, bueno, uno no lo sé, pero seguramente el próximo vídeo que veréis que lo estoy preparando es un 5 cosas sobre mis mascotas que será, pues 5 cosas sobre la niebla, 5 cosas sobre la copito, 5 cosas sobre el azabache, 5 cosas sobre el gaspar y 5 cosas sobre el rudolf, ¿vale? Porque sobre las gallinas no sé qué decir, porque no sé, solo podría decir una o dos cosas pero para eso mejor nada, ¿vale? Y ahora sí, yo creo que con esto ya hay que ir acabando el vídeo de hoy y adiós.